Gremiales del Transporte Público, Aeas, ATP y Rutas Unidas calificaron de positiva la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de admitir la demanda de inconstitucionalidad que ellos presentaron por el funcionamiento del CITRANS. La historia nos está dando la razón que lo que hemos venido diciendo históricamente en contra de las acciones que está tomando el viceministerio son completamente ilegales, pero al menos que la Corte haya aceptado el día de ayer la admisión del recurso de inconstitucionalidad donde el viceministro a través de un reglamento pretende entregar la calle porque no estamos en contra del CITRANS el amparo no es en contra del CITRANS sino en contra de entregar una calle que es de todos los salvadoreños a privados. Creíamos nosotros que la Sala nos está dando la razón en el sentido de que el viceministerio de Transporte ha tratado de una manera, de un reglamento, tratar de legislar, pasar encima de la Asamblea Legislativa ya que contiene la Constitución de que cuando hay obras públicas construidas con bienes públicos debe de pasar por la Asamblea Legislativa. En este caso ha habido una reglamentación que ha buscado de una u otra manera dar directamente la explotación de los carriles resegados. Las tres gremiales del transporte público llegaron a la Asamblea Legislativa a solicitar que se apruebe un decreto sobre la ley transitoria para la estabilización de las tarifas en lo que se refiere a la implementación de un mecanismo de cobro electrónico y los validadores hasta el mes de diciembre próximo, fecha en que finaliza el decreto del subsidio.